La última. La última. La última. A ver. Tomar alcohol. ¿Destruye las células cerebrales? Sí, sí. ¡Verdadero! Los neurotransmisores. ¡Sí, me contesta, caballo! Falso, verdadero. Deja de googlear esas cosas, deja de googlear esas cosas. ¡Verdadero, falso! Contesten ustedes. ¡Verdadero! ¿Verdadero, verdadero ustedes? ¡Verdadero, verdadero! ¡Falso, señores! ¡Falso! ¡Falso, caballo tu huevo! ¡Falso, caballo tu huevo! ¡Y nada, Katia! ¡Calla, allá! ¡Porque no! ¡Me voy a sacar! A ver, vamos, Carly. ¡Vamos, Rebeca! ¡Vamos, Rebeca! ¡Vamos, Rebeca! ¡No seas conchuga y agarra huevo! ¡No! 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 ¡Niuna le ha caído a ella! ¡Dos, tres! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Katia, dale! ¡Eh! 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 Si tengo la misma suerte con el pisco, estoy fregada. El dorado, el dorado. Qué dolor de cabeza, oye. El dorado es doble yema. Un mundo de pedo. Ay, por qué hacemos este programa de hombre. Chicos, vamos a jugar una pregunta más. Pero escúchame, antes de la última pregunta que ya terminamos. Es muy horrible para que vayan a ver tu obra teatro. Ay, sí, vayan a ver tu obra. Espérate, espérate, te voy a retocar este nomás que está quedando un poquito raro. El resto está perfecto, el resto está muy bien. Está súper bien, el resto está muy bien. ¿Tú querías que se me veas súper bien? Sí, yo creo que sí. Ahí te da justo la luz, se te ver muy. Ya, vayan a ver tu obra. Bueno, los invitamos para que vayan a vernos hasta las patas. ¿En dónde vas a estar, Johanna? En el pirandello. ¡Qué lindo! A partir del miércoles 11 de octubre, un elencasto está Gonzalo Torres. ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, no, no!